Muy contentos porque anunciamos la renovación con las Terra Partners, una empresa muy querida con nosotros, es el segundo año que están con nosotros, muy representada por su director territorial, que es Antonio Gómez-Fairén, con el que ya venimos colaborando durante ocho años. Así que estamos, primero, muy agradecidos, Antonio, por la confianza que siempre nos habéis prestado. Nos encanta aprender de los mejores y vosotros indiscutiblemente lo sois, líderes absolutos en vuestro sector, haciendo las cosas bien y, por lo tanto, mucho que aprender de vosotros. Y como además, Antonio, todos sabéis, es nuestro vicepresidente de Relaciones Externas, pues también yo le cedo la palabra para que él un poco nos cuente la importancia de este acuerdo y, sobre todo, también la presentación de nuestro nuevo jugador. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como sabéis, yo siempre voy demandando al tejido empresarial de la región de Murcia y a las instituciones públicas que apoyen este maravilloso club y que apuesten por nosotros. Lo están haciendo, es decir, que estamos contentos con ello. Y a mí me han enseñado que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, pues hoy, con inmensa alegría, puedo anunciar la renovación del contrato de patrocinio de Asterra Partner, la empresa que tengo el honor de representar en la región de Murcia, por tres temporadas más, ¿eh? No he dicho una ni dos, tres temporadas más. ¿Esto qué quiere decir? Que el club goza de un buen presente, pero de un mejor futuro, ¿no? Y, pues nada, agradecer a la familia Mendoza, con su presente a la cabeza, que nos permita estar en este buen empleoso club y acompañándolo y haciéndolo cada vez más grande, ¿no? Y ya sin más dilación, lo que quiero del protagonista, cedo la palabra al protagonista del día, que como todos conocéis, un jugador contractado y muy conocido en la Liga Andesa, Limán y Dios, bienvenido en nombre del club, ¿eh? Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hacernos seguir creciendo y más grandes, ¿eh? Como sabéis, Limán y Dios, no tengo que presentarlo, ¿no? Se presenta solo, ¿no? Es un jugador que lleva ya ocho años en la Liga Andesa, en casi toda su estancia en España ha sido en el Basconia, donde coincidió con el entrenador Sito Alonso, por lo que se conocen perfectamente, y en la última temporada está en el Gran Canaria. Además, ha sido internacional en todas las categorías absolutas de la selección española, desde las bases hasta la absoluta, por lo que esto es un lujo de tenerlo aquí en Murcia y el que vamos a disfrutar toda esta temporada. Y ya sin más, cedo porque tendréis ganas de preguntarle a él, como digo, es el hombre de esta mañana. Muchísimas gracias.